hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a abrir a la sandía que me acabo de comprar miren amigos esta sandía me costó 2 dólares vamos a partirla y vamos a ver qué tal nos sale ya que siempre tenemos mala suerte con las sandías y siempre nos sale medias blancas vamos a partirla y vamos a ver qué tal nos salió esta sandía hasta el día de hoy no aprendo a comprar una sandía y miren amigos esta no fue la excepción también nos tocó una sandía media rara con un tipo de raíces no sé está rojita si está rojita pero tiene como unas tiritas parecen raíces como pueden ver aquí en el vídeo y también está muy dulce no se olviden dejarme un like amigos y nos vemos en un nuevo vídeo chao